La canela de Ceilán es originaria de una sola región del mundo, y su producción requiere horas de delicado trabajo. Incluso los trabajadores más cualificados solo pueden producir unos pocos kilos de ramas de canela al día. Medio kilo de ramas de canela puede costar 27 dólares, pero no todas las especies etiquetadas como canela son de la variedad de Ceilán. Mucha de la canela que se encuentra en el mercado occidental es en realidad un tipo de canela más barato llamado cassia. Entonces, ¿qué hace que la canela de Ceilán sea mejor? ¿Y por qué es tan cara? La canela de Ceilán debe su nombre a la antigua denominación británica de Sri Lanka, y se la considera la canela auténtica. Se elabora a partir de la corteza interior seca de un árbol llamado Sinamón Mumberum. El cultivo de estos árboles es una inversión. Los agricultores deben esperar cuatro años después de plantar un árbol para poder empezar a cosechar. En el momento de la cosecha, los trabajadores rompen las ramas a primera hora de la mañana, cuando la corteza aún está húmeda. Rubampura debe cuidar los árboles durante todo el año, porque de lo contrario las ramas no servirán para hacer canela. Pero este riguroso trabajo recién comienza. Luego los peladores deben realizar el delicado y esencial trabajo de quitar a mano la corteza interior de cada rana. Esta es la parte más laboriosa del proceso, y no es tan fácil como cuando se quita la parte exterior de la corteza, que se parece a pelar una papa. Para producir la canela más valiosa, la corteza debe ser extremadamente fina. Cuanto más finas sean las ramas de canela, más caras serán. Rubampura ha pasado 40 años perfeccionando esta habilidad. Poco después de retirar la corteza, cada pieza se seca al sol y se enrosca en pocos minutos. Tras el secado, se colocan trozos pequeños dentro de las piezas de corteza rectas, y así se crea una rama de canela de un metro. Luego de una larga jornada, los trabajadores solo habrán producido un poco más de un kilo de ramas de canela. A continuación, deben secarse durante tres o cuatro días antes de empaquetarse y enviarse a otra instalación. Y allí se clasificarán y se les pondrá un precio oficial en función de su grosor. Pidi Roman y Sansans compra atados de canela a varios peladores. Ellos clasifican las ramas de canela en diez categorías. Las más valiosas se clasifican como alba. Un pelador tarda cuatro veces más en producir un kilo de alba, que en producir la misma cantidad de alguna categoría inferior. Ahora, las más valiosas se clasifican como alba. Un pelador tarda cuatro veces más en producir un kilo de alba, que en producir la misma cantidad de alguna categoría inferior. Los restos de los cortes más pequeños se convierten en canela molida, que es la canela más barata. Pero incluso las ramas de canela más valiosas a menudo se confunden con una variedad de canela más accesible y barata. La casia proviene de otro tipo de árbol de canela, llamado sinamón un casia, y su elaboración no requiere tanto tiempo ni esfuerzo. La corteza de casia es dura y resistente, por lo que las ramas se producen como una sola pieza de corteza enroscada, sin los rellenos. En cambio, la canela de ceilán es tierna y suave y necesita esas capas interiores que evitan que las ramas se rompan. La acacia es muy aromática y de color marrón, mientras que la canela auténtica es más pálida y tiene un sabor más suave. En promedio, la acacia también contiene niveles más altos de cumarina, que es un compuesto orgánico que puede causar daños en el hígado si se consume en grandes cantidades. Por ello, los investigadores afirman que la canela de ceilán es la opción más saludable. Pero si compras canela en Estados Unidos, puede ser difícil diferenciarlas. Parte de la confusión proviene del uso de la etiqueta canela. En Estados Unidos, es legal etiquetar como canela tanto a la canela de ceilán como a la acacia. Mientras que en Reino Unido y otros países, la acacia debe etiquetarse como acacia y no puede clasificarse simplemente como canela. Pero independientemente de cómo se llame en Estados Unidos, los consumidores alrededor del mundo prefieren la canela auténtica. En 2018, la canela de ceilán tuvo más ingresos globales que cualquier otra variedad. Y aunque se espera que la demanda crezca hasta 2025, el cambio climático ya supone una grave amenaza para la producción de canela. En los últimos años, Sri Lanka ha sufrido sequías durante varios meses. Y estos largos periodos de sequía pueden matar a los árboles de canela, que necesitan un suelo pantanoso y húmedo para sobrevivir. También hay escasez de peladores de canela, lo que supone otra amenaza para la producción que probablemente hará subir los precios. Esta industria cuenta con peladores profesionales que año tras año ganan más experiencia en el difícil trabajo de producir estas ramas. Más información www.fema.org Gracias por ver el video.